La magia de la Navidad está en las personas y en el reflejo de sus valores, deseos y tradiciones. Es por eso que en Intel y Corseguridad queremos agradecer a Dios por mantenernos consenso. Que el espíritu de amor y paz de la Navidad los acompañe siempre. Y llene sus hogares de dicha, armonía y felicidad. Gracias por ver el video.